Tres consejos que me parecen muy importantes para no caerla este fin de semana, que te pueden venir bien, tenerlos frescos. Hablando de tenerlos frescos, sería el primer tip que sería no... A ver, lo más importante de todo es tener muy fresco porque es que querés lograr lo que querés lograr. Muchas veces pasa que si te manejas, quiero tener abdominales, quiero agarrar y sacar pecho, lo que sea, porque sí, porque lo que sea. Y después te pasa que tenés que tomar decisiones al respecto de eso, decir ok, prefiero agarrar y estar comiendo bien o prefiero meterle a la fucking pizza. O prefiero agarrar y entrenar por más que llueva o me quedo chileando en casa y no hago un carajo. Entonces, es como que todo el tiempo vas a tener que estar tomando decisiones y si no tenés claro por qué es que estás haciendo lo que estás haciendo, es como que tu cerebro dice, che, estaría bueno pero no tanto. Entonces, trata de tenerlo claro porque si no pasa que una y otra vez te pasa que sí, voy a empezar la dieta y etcétera, nunca lo tenés claro y después te pasa que no terminás logrando nunca tus resultados porque, no sé, se te pasan mil millones de cosas en el medio, no lo lográs y pensás que el problema es con vos y ese es un problema muy grande porque terminás diciendo, ah, yo no sirvo para esto, cuando en realidad sí servís para esto, solo que no lo tenés suficientemente claro o estás en un momento de tu vida que no es suficientemente importante decir, ok, ahora sí le meto a esto. Quizás tenés que agarrar y laburar porque tenés que sacar adelante una familia y todos dependen de vos y el entrenamiento, el físico, es una cosa que está atrás y no tiene nada que ver con tu laburo o tus estudios o lo que sea. Entonces, trata de tener ese panorama claro porque mucha gente no se toma esos minutos de pensamiento de decir, ok, ¿dónde estoy en mi vida y dónde están mis prioridades? Y les termina pasando eso y no está para nada bueno. Lo segundo es tomar la decisión antes, no en el momento. Eso es muy pero muy importante. No pienses en, oh, para qué, o sea, no saber cómo vas a estar comiendo durante el fin de semana es una de las peores cosas que te puede pasar porque va a ser que tomes las decisiones en el momento y cuando estás en el momento no pensás igual. Entonces es mucho más fácil tomar la buena decisión con anterioridad y ya, por ejemplo, agarrar y ya tener las comidas preparadas, ya saber cómo vas a estar comiendo y tener todo un poco más organizado porque en el momento te pasa que se te activa más lo que es el cerebro reptil, o sea, tus instintos que tenés cuando ves una comida te dicen, comé, ya, comelo ya. Y si tenés que tomar la decisión inteligente de decir, ok, pensá a largo plazo te va a costar muchísimo más porque vas a tener un estado de mente que no te va a permitir con facilidad tener esa claridad de decir, ok, pienso a largo plazo y tomo la decisión a largo plazo, entonces si ya tomaste la decisión, ya tenés la comida entonces cuando llega el momento de comer ya sabés que tu comida es esto porque ya tomaste la decisión, ya tomaste la comida, lo que sea, entonces es tomar la decisión por adelantado te puede ayudar muchísimo para agarrar y estar metiéndole a pleno y no cagarla en el fin de semana. Y tercero, a ver, qué cosa te puede llegar a servir creo que es muy importante eso, tratar de, también, si podés, como que tu plan esté lo más cheto posible trata de tomarte el laburo, de calcularte bien las calorías que eso lo vas a Google, ponés calculadora de metabolismo y te da una aproximación de cuántas calorías estás y última, si no le pegaste y estás comiendo, ponés 2.400 calorías cuando deberías estar comiendo 2.300 y estás enamorando bien lo que sea, quizás el físico, lo peor que te puede pasar es que te estanques un poquito y si te estancas, en la semana que te fuiste empezando te estancaste, bueno, bajás un poco más las calorías de eso pero ya empezaste, ya sabés que a partir de ahí vas bajando, bajando, bajando y a partir de eso te vas marcando, que es en realidad eso, es constancia, tratar de todo el tiempo estar pero saber lo que haces, porque vos podés agarrar y decir, uh, si yo soy muy bueno siguiendo un plano o sea, soy muy bueno siguiendo un mapa y si el mapa está mal hecho, vas a ser muy bueno llegando a ningún lado entonces te recomendaría que te fijes eso, de armarte bien lo que es, por lo menos eso, de si estás queriendo bajar de peso te calculas tu metabolismo a nivel de la actividad física bajás 200, si sos mujer, 150 a 300 calorías de ese número que te da y si sos hombre, 300 a 500 calorías de ese número que te da no tenés que volverte loco viendo cuánto es que estás quemando por tu actividad física porque cuando calculas eso, tenés en cuenta más o menos cuánta actividad física haces en general y de vuelta, de último, en la semana, corregís un poco las calorías y te estancaste y seguís bajando, y al revés, es algo muy parecido solo que con más 150, más 300 mujeres, más 300, más 500 calorías para hombres después te podés meter en lo que es el mambo de los macrotrientes que yo no voy a estar explicando más adelante porque no quiero hacer como muy largo este video pero esos son, creo, los tips más importantes que te pueden venir bien tenerlo claro, tomar las decisiones por adelantado no tomarlas en el momento y tercero, tratar de tomarte el trabajo de saber más o menos cuántas calorías se tenés que estar comiendo por día y después agarrás, me está volviendo eso te metés en aplicaciones como MyFitnessPal y vas buscando una por una todas las comidas que tendrías que estar comiendo en el momento llegaste, no sé, en ese caso decía 2300 calorías pum, creo dije 2400 llegaste a 2400, listo, dejaste de comer podés usar el segundo tip, preparártela por adelanto decir, ok, en la primera comida voy a comer esto en la segunda comida esto, 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 esto y ya juntás 2400 calorías entonces sabés que en la primera comida vas a comer eso ya hasta te las podés dejar preparadas si querés hacerlo más quieto todavía y se te hace mucho más simple pero siempre y cuando hagas bien el primer tip que digas, ok, este es un momento de mi vida que me gustaría ponerme cheto quizás no, ahora empieza a ser el frío hay mucha gente que le chupa un huevo a agarrar y estar marcándose cada uno a su ritmo, a su manera todos los tres más tiempos y a seguir haciendo que Pagos pase que andes muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!